Esto fue organizado por el Club Amigos Cangú Argentina. Digamos, es el creador del Club Amigos Cangú en general. Después se han formado sedes en todas las provincias y ellos hacen un evento anual en todas las provincias, en diferentes provincias. Esta vez nos tocó a nosotros en Santa Fe y bueno, hicimos lo que pudimos, llegar a conseguir donaciones para el club, es para El Melendero, Palsitas Llenas, Caritas Felices, de acá de San Carlos Sur. Y bueno, un poquito más te va a contar Julio de lo que es la organización del evento y los fines del evento. ¿Cada evento que se organiza tiene estas mismas características, la idea de ayudar y colaborar con alguna entidad que lo necesita, con alguna donación? Sí, mirá, este es el quinto encuentro nacional, siempre el fin es solidario. Nos juntamos, la pasamos bien, vemos las camionetas, pero el fin principal es solidario. Y esta vuelta, como te decía Daniel, se fue para El Melendero, Palsitas Llenas, Caritas Felices. Se juntó mucho por suerte, en el alimento no pertenecedero sobre todo, y siempre se persigue el fin solidario. Desde Buenos Aires, bueno, ellos desde acá, durante el año, también seguimos haciendo eventos solidarios para ayudar a los que más necesitan. En cuanto a las actividades que se desarrollan durante el día, la idea es compartir un buen momento, comidas, sorteos... Sí, compartir un buen momento, pasarla bien, charlar, encontrarnos con amigos que nos juntamos una vez al año acá y nos cruzamos en este encuentro, sacarnos una foto y después llevar las donaciones y dejarle a lo que se ha juntado, que por suerte fue mucho. Finalmente, la actividad final de este día va a ser de la caravana que realizan para poder llevar las donaciones. Sí, bueno, como culminación del día vamos a entregar las donaciones al merendero y después de entregar las donaciones al merendero, digamos, voy a llevarlos a conocer la ciudad, a recorrer San Carlos en una caravana y, bueno, para terminar disfrutando el día de vuelta con todos, en una mateada, en una charla como estuvimos hasta ahora. ¿Próximo encuentro el año que viene? El próximo encuentro, el año que viene, es en Buenos Aires, que aparte es el décimo aniversario del Club Amigos Cangú en Argentina. Bueno, una especial invitación entonces para todos aquellos que se quieran sumar. Sí, totalmente, todos los que tengan Cangú y quieran venirse, si no la tienen también, pero principalmente los que tienen Cangú, los esperamos, va a ser el 21, 22 y 23 de noviembre del 2020 en Buenos Aires y toda la data está en el Facebook del Club, que es Club Amigos Cangú Argentina. ¡Gracias!